Estamos con Marcial Vilela en La Victoria, con esta situación permanente de disputa entre los comerciantes, los ambulantes y la gente que maneja la seguridad y fiscalización en ese distrito. Vamos con Marcial. Marcial, ¿cómo estás? Reiterados, buenos días. ¿Cómo estás, Kike? Reiterados, buenos días. En esta oportunidad nos encontramos en la intersección de las avenidas Parianacochas con Humboldt, en La Victoria. Lo que vemos ahí, en la parte de detrás, la cantidad de personas contratadas por el municipio de La Victoria, reservistas, serían con presupuesto nacional, apoyado por el presidente del Congreso de Ministros, para que estas personas hagan el desalojo de los ambulantes. Continúan a muchos peruanos en calidad de ambulantes entre la necesidad y el coronavirus. A pesar de la inclemencia del tiempo esta mañana, la lluvia, el peligro de perder sus pertenencias, salen ellos a ganarse el pan del día a día. La falta de trabajo, familias quebradas económicamente, muchas con familias infectadas en emergencia total. Y bueno, esta es la oportunidad que vamos a tratar de conversar no solamente con algunas personas, sino también aquellas personas quienes necesitan trabajar para llevar... Por ejemplo, aquí hay por lo menos 100 personal calificado para fiscalizar en este distrito. Están aquí acorralados, no se les permite la salida en el ingreso y tampoco sus mercancías no están expuestas para poder venderlo, ¿no? No hay, no hay compradores también en todo caso. Y de inmediato a ver si vamos a tratar de hablar con algunas personas. Señorita Buenos Días, ¿qué le parece? No les permiten trabajar. ¿Qué opina usted al respecto? Buenos Días, está muy mal porque nosotros tenemos una necesidad. Por ejemplo, ahorita Forzay está mandando a todos ellos, en lo cual hacen... Hay veces, yo no sé, hay venezolanos que están agarrando, haciendo problemas, disturbios... Ayer hubo enfrentamientos, ¿no? Pero son algunos venezolanos que no trabajan acá, no sé qué tipo de parentesco tengan acá, que ellos hacen las cosas mal. Pero nosotros somos peruanos, nosotros tenemos la necesidad de trabajar, de llevar un pan día a día. Están integrados económicamente, me imagino, señora. Es el único sustento del día a día. Es el único sustento de nosotros. Nosotros no tenemos otro sustento. Nosotros trabajamos acá, en la calle. Hoy se quedan sin comer. ¿Qué mensaje le daría al señor Forzay y al jefe del ministerio de... bueno, al presidente del consejo de ministros? Que piense a nosotros, que no tenemos ni para comer, que a nosotros no nos llega bono, no nos llega nada, que esta gente necesita. Somos peruanos que necesitamos, que de verdad debería de haber un apoyo. Él le ha ofrecido las tiendas, pero esas tiendas ¿para qué? ¿Para pagarlas? ¿De dónde las pagamos? Oiga, Mara, está enjaolada, incluso no pueden ingresar. Y encima quiere que pague. ¿De dónde pagamos, señor? Si nosotros no tenemos ningún interés. ¿Usted cree que este presupuesto millonario, contratando a personal de fiscalización deberían de repartirlo? Claro, es lo primero que ellos deberían de hacer, porque mire, ellos al menos son conscientes y no nos están haciendo nada. Pero hay en otro momento que aquí nos atacan y nos pegan, no sé, esto nos agrede. ¿Cómo se llama su nombre? Mi nombre, Rocío. Hoy se quedan sin desayuno, entonces. Hoy día nos quedamos sin nada, estamos viendo la deriva. ¿Tú, amigo Juanolías, qué opinas al respecto de la vida de los peruanos, que en realidad estamos en emergencia sanitaria y además también del hambre, no? Claro, lo que yo pienso es que al menos deberían dejarnos trabajar, porque llevamos días así trabajando, venimos de acá, para allá, para allá, y al final ni siquiera la venta es lo mismo de siempre. ¿Y no se preocupan o sí el tema laboral de buscar un trabajo para ustedes? No, 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 no dan ni una solución, nos botan de acá para allá y les comen la venta, no se puede vender, tenemos familia. Bien, amigo, gracias por aquí. Claro, si bien es cierto, ellos tienen justa razón. Si vemos acá en este espacio, si las personas van a llegar, si bien es cierto, no es un tema seguro de contagio, pero cuando uno va a los buses, pero cuando uno va a unas avenidas donde las personas están esperando el paraero, ahí hay mayor contagio seguramente, pero las personas que aquí se estaban ganando días atrás en cartoncitos, ni siquiera cuentan con un puesto, expuestos a la lluvia, expuestos a la clemencia del tiempo, y de repente también ellos necesitan, son padres de familia, pagan cuartos, pagan luz, no recibieron bonos, familias totalmente quebradas, muchos infectados, otros también quizá con parientes. Señora, una consulta, no les permiten trabajar esta mañana. Buenos días, señor. Mira, nosotros queremos trabajar, joven, porque mira, muchas personas nosotros somos, mira yo, es decir, mira, son tres meses que no hemos trabajado, nosotros vivimos en cuarto alquilado, y miren, acá nosotros también, acá por este, por el mercado Huamanga, yo vivo por ahí, ahí ni siquiera la canasta, nada llega, joven, solamente mitad nomás, de dónde vamos a vivir, muchas personas, nosotros tenemos que vivir de esto, nosotros ganamos dos soles nomás, por prenda, joven, dos soles nomás, a veces, hoy les van a dispersar, les van a sacar de estas zonas. Pero joven, por hoy debe ser su trabajo, bien, mira, hasta fin de este año no me vi, se hemos dejado trabajar, hasta fin de este año nada más. ¿Por qué si madre hoy día no va a tomar desayuno? Mira, no sé ni siquiera tomamos desayuno, nada, ¿por qué? Porque mira, a qué hora salimos acá a trabajar, va ganando dos soles nada más, joven, yo soy madre soltera. ¿Y con los queridos que le pueden quitar el pan y cómo vas a comer? Exactamente, ¿cómo vamos a comer? ¿Cómo vamos a vivir de esas cosas? Muchas personas, eso no piensa el alcalde joven, no es así. Dígale, al primer, al primer, porque él también es promotor de esto. Por favor, que nos deja trabajar, joven, joven for size, nosotros, mira, nosotros ahí le conocemos de ahí, de la que trafaban a la alianza, todas esas cosas, de que nos deja trabajar por lo menos todo este fin de mes, aunque sea, de dónde, nos ha dado sí para trabajar, está bien todo, pero nos cobran también de eso, de dónde va a salir para poder pagar. Gracias, por aquí, rapita, señora, gracias. Solamente les pido eso nomás, gracias, joven, muchas gracias, gracias. Hoy, ¿cuántas familias sin llevar el pan a casa? Señora, coméntenos, no les dejan trabajar, ¿qué mensaje le daría al gobierno, señora? A ver, supuestamente a ustedes les deberían empadronar, esto lo dijo el premier, cuando no era premier, no se ha cumplido, dígale al premier, reclámele. Que por qué no, si pide, debe de tener palabra y debe de cumplir lo que él promete. Mire, nosotros todos, todos tenemos la misma necesidad. Hoy se quedan sin desayuno, señora. Exacto, mire con cuánto vengo, sin nada, sin desayuno, sin nada, con 20 céntimos nada más. Incluso, incluso llevando yukitas, papitas ahí. Sí. Este es la bolsa que necesitan tener día a día los peruanos, pero deben de ganarlo, señores autoridades, que sin embargo los están privando de comer el día de hoy y además de su trabajo. Bueno, ojalá que las autoridades que nos muestran su fuerza, su medida, contra las personas indefensas que se ganan el pan el día a día en las calles, en nuestra capital, hagan algo. No únicamente es contratar cantidad de personas serenos, que hoy la victoria luce totalmente enrejada, pistas en mal estado, delincuencia por doquier, parques abandonados. Esa es preocupación primordial, pero quitarles el pan a un peruano que se gana en la inclemencia del frío, en el tiempo, en la calle, para mí y para todos es injusto. Y ahí los peruanos esperando solución, solución y sobre todo el pan. Y las conastas y bonos que se hagan efectivos, no únicamente sea de una manera focalizada. ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! Quique Brau, vamos a regresar contigo a Estudios, quizá más adelante un nuevo enlace para los amigos de Pebo Digital y Vuelas Televisión mostrando la realidad de los peruanos. Contigo a Estudios. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el Pebo Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del Pebo Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba Pebo Digital vía Twitter. Con Centenario. Ahora comprar tu lote en el sur, chicos, es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización, Loma Bonita, ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar. Para mayor información, contáctanos al 01616 9009 o visita www.terreno.pe. Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.